Le ofrezco la palabra al Honorable Señor Diputado Don Fidel Espinosa. Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera iniciar mis palabras también saludando, como lo ha hecho el Diputado Matías Walker, a la familia de este querido profesor cuya noticia de su deceso causó un impacto no solamente en nuestro país, sino que también fuera de las esferas de nuestra nación. Por la forma siniestra y macabra con que dos personas se coludieron para quitarle la vida de una manera no solo violenta, sino que absolutamente atentatoria contra los más elementales derechos de un ser humano. Por eso quiero también destacar que este proyecto que lo que busca es modificar el Código Penal para incorporar una modalidad agravada al delito de inhumación ilegal, es una iniciativa tremendamente importante, en la cual obviamente también destaco el rol trascendental que ha jugado en ella nuestra colega diputada Carolina Marzán, que ha entregado los antecedentes fundamentales y elementales para dar vida a este cuerpo legal que de una u otra manera viene a suplir un tremendo vacío legal que tiene nuestra legislación. Qué triste que tenga que ocurrir un hecho tan lamentable como este para que estos vacíos legales se descubran. Nos pasó también en un caso de alta connotación pública que ocurrió en Puerto Montt con una menor de edad. Todos hablamos hoy día de la ley SOFI. Tuvo que ocurrir un hecho tan siniestro como aquel para que se descubrieran vacíos legales como este, que en definitiva, como lo decía muy bien, el argumento que establece obviamente la configuración de la discusión que hoy día llevamos a cabo, hoy día no se encontraba penado por la legislación este hecho tan brutal que todo el país conoció y del cual ocasionó una justa indignación. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta insuficiente figura en materia penal que castigaba la conducta de mutilar el cuerpo tras la muerte como un delito autónomo cuya configuración no se verifica con una mera desobediencia al reglamento ley en cuanto a la manipulación de los cuerpos, sino que se incorpora el disvalor de la conducta consagrando un delito agravado en relación con la modalidad como hicieron y los bienes jurídicos afectados, es por lo tanto de enorme relevancia que hoy día este proyecto venga de una u otra forma, no quizás no podíamos utilizar el concepto de resolver, pero sí hacer justicia cuando ocurran en nuestro país tan violentos hechos. que la muerte brutal, siniestra de este querido profesor sirva en nuestro país legislativamente hablando para que nunca más tengamos situaciones tan lamentables como esta o por lo menos para que quede la absoluta convicción en los 18 millones de habitantes de este país que por lo menos desde el punto de vista legislativo se trabajó para que hechos como este tengan si ocurren tengan una condena absolutamente ejemplificadora sabemos que la familia, ¿no es cierto?, de Don Nivaldo ha sufrido enormemente por los hechos que todo el país ha conocido pero también sabemos que ellos hoy día en la memoria de su querido familiar están al menos satisfechos de que hoy día en el país se esté legislando para suplir este vacío tan lamentable que tenía nuestra legislación chilena no tengo ninguna duda que toda la bancada de mi partido, el Partido Socialista va a votar a favor de esta ley. He dicho Presidente. Muchas gracias. Bien, ahora le voy a ofrecer la palabra a la autora de este proyecto de ley y quiero dar una opinión en lo siguiente como no es un régimen presidencial el que nos rige o sea, es un régimen presidencial y no parlamentario son muy pocos los proyectos de ley que nosotros presentamos que tienen la posibilidad de ser ley de la República ustedes se han dado cuenta de la rapidez con lo que se ha hecho este proyecto que es de justicia por lo tanto, en forma especial usted señora Carolina puede hacer uso del tiempo que considere conveniente por ser autora de este proyecto y después de eso solamente hay dos inscritos vamos a cerrar porque este proyecto hay que terminarlo ahora y votarlo en el día de hoy en este instante los comités que no están en reunión por favor, si es posible que se acerquen en este caso a la sala de sesiones que está esperando el actual presidente subrogante don Pepe Aude así que si hay algunos comités aquí por favor, presidente es importante que estén en esta reunión le ofrezco la palabra señora Carolina Marzano le ofrezco la palabra